La metodología de entrenamiento Heavy Duty desarrollada por MyMenser se basa en principios de entrenamiento de alta intensidad y bajo volumen. Alta intensidad. El enfoque principal del Heavy Duty es entrenar con una intensidad máxima. Esto significa que cada serie se realiza hasta el fallo muscular. Es decir, hasta que no puedes completar otra repetición con buena forma. Bajo volumen. En lugar de realizar muchas series y repeticiones, Heavy Duty se basa en pocas series muy intensas. Esto busca evitar el sobreentrenamiento y permite una mayor recuperación. Frecuencia de entrenamiento. Debido al bajo volumen y alta intensidad, los entrenamientos son menos frecuentes. Generalmente se recomienda entrenar cada grupo muscular una vez a la semana. Enfoque en la recuperación. La recuperación es crucial en el Heavy Duty, ya que se necesita tiempo para que el músculo se repare y crezca después del entrenamiento intenso. Ejercicios básicos. Se enfatiza el uso de ejercicios compuestos como el press de banca, sentadillas y peso muerto, que trabajan múltiples grupos musculares a la vez. Progresión gradual. El objetivo es aumentar progresivamente la carga de trabajo para seguir desafiando los músculos y promoviendo el crecimiento. La filosofía detrás del Heavy Duty es que al entrenar con la máxima intensidad y minimizar el volumen, se estimula mejor los músculos y se promueve un crecimiento óptimo sin el riesgo de sobreentrenamiento. Técnicas avanzadas de Heavy Duty. La filosofía de entrenamiento de Mind Mencer consistía en superar los límites de lo posible en la búsqueda de músculo y fuerza. En este video hablaremos de las técnicas avanzadas que permitieron a los experimentados levantadores para llevar su entrenamiento al siguiente nivel, desafiando sus cuerpos y mentes como nunca antes. Técnicas de intensificación. Más allá del fracaso, si bien entrenar hasta el fallo era un principio fundamental de método Mind Mencer, los levantadores avanzados buscaban superar sus límites aún más allá. Para lograrlo, emplearon técnicas de intensificación que pusieron a prueba su determinación y capacidades físicas. Repeticiones forzadas. Esta técnica implicaba que un compañero de entrenamiento o un observador ayudara a completar repeticiones adicionales después de que el levantador alcanzara el fallo muscular. Estas repeticiones forzadas extendieron la serie más allá de lo que el individuo podía lograr por sí solo, creando un nivel más profundo de fatiga y estimulación muscular. Negativas. Las negativas se centraron en la fase excéntrica de un ejercicio, que es la parte de descenso o alargamiento del movimiento. Durante las negativas, los levantadores realizaron deliberadamente el descenso del peso, resistiendo su tirón. Esta sobrecarga excéntrica supuso una enorme tensión para el músculo, fibras y contribuyó a un mayor daño muscular y posterior crecimiento. Repeticiones parciadas. Las repeticiones parciadas implican levantar un peso a través de un rango de movimiento limitado, a menudo en la parte más desafiante del ejercicio. Por ejemplo, en el press de banca, los levantadores pueden realizar repeticiones parciadas en la posición inferior para trabajar intensamente los músculos del pecho. Esta técnica de intensificación no eran para los débiles de corazón. Requerían un alto nivel de determinación mental y a menudo un compañero de entrenamiento de confianza que los ayudara en su ejecución. Pero para aquellos que estuvieran dispuestos a aceptar el desafío, estas técnicas podrían producir resultados excepcionales, superando el estancamiento y ampliando los niveles del crecimiento muscular. Super Series y Series Descendentes. Las Super Series y las Series Descendentes eran técnicas de entrenamiento avanzadas que introducían un factor de choque en la rutina de ejercicio. Fueron particularmente eficaces para mejorar la definición muscular y la resistencia muscular. Estas técnicas desafiaron tanto el sistema muscular como el cardiovascular, fomentando una sensación única de bombeo y ardor. A menudo se incorporaban periódicamente a las rutinas de entrenamiento para introducir variaciones y estimular los músculos para que crecieran de nuevo. Super Series. Las Super Series implicaban realizar dos ejercicios diferentes seguidos sin descansar entre ellos. Estos ejercicios pueden apuntar al mismo grupo de músculos o a grupos de músculos opuestos. Por ejemplo, realizar una serie de press de banca seguido inmediatamente de una serie de remo con barra. Constituyó una super serie agonista-antagonista. Series Descendentes. Las Series Descendentes, también conocido como Troop Sets, implicaban realizar una serie de un ejercicio hasta el fallo muscular. Y luego reducir inmediatamente el peso y continuar con la serie. Esto se repitió varias veces, extendiendo efectivamente la duración de la serie y aumentando el estrés metabólico en los músculos. Repeticiones Lentas. Realizar repeticiones a un ritmo deliberadamente más lento, permitió a los levantadores concentrarse en la contracción muscular y maximizar el tiempo bajo tensión. Esto aumentó la efectividad de cada repetición y estimuló a un mayor crecimiento. El entrenamiento de pausa y descanso, desarrollado por MyMenser, es un enfoque de entrenamiento de alta intensidad, que se basa en realizar series cortas y extremadamente intensas, seguido de pausas para permitir la recuperación y luego continuar con más repeticiones. El método se centra en la idea de la calidad del entrenamiento, intensidad, es más importante que la cantidad de series y repeticiones. En este método, el proceso incluye... 1. Serie inicial. Realizas una serie hasta el fallo muscular o cerca de él. 2. Pausa corta. Después de llegar al fallo, descansas por un breve periodo, por ejemplo, de 10 a 20 segundos. Y 3. Repeticiones Adicionales. Tras la pausa, realizas más repeticiones hasta alcanzar un nuevo fallo muscular. El objetivo es maximizar la estimulación del músculo en cada serie, reduciendo al mismo tiempo el volumen total de entrenamiento. Menzer creía que este enfoque permitía una recuperación más efectiva y un desarrollo muscular óptimo. En la actualidad, el entrenamiento Heavy Duty de Mike Menzer sigue siendo relevante y apreciado en el mundo del culturismo y el fitness. Aunque también ha sido objeto de críticas y adaptaciones, aquí están algunos puntos sobre su situación actual. Popularidad. Aunque no es tan dominante como en los 80, Heavy Duty mantiene una base de seguidores leales que valoran su enfoque en la alta intensidad y bajo volumen. Es especialmente popular entre aquellos que prefieren entrenamientos más cortos e intensos. Adaptaciones. Algunos culturistas y entrenadores han adaptado principios de Heavy Duty para ajustarlos a sus necesidades específicas o para combinarlos con otras metodologías. Por ejemplo, algunos incorporan más ejercicios de aislamiento o ajustan la frecuencia de entrenamiento. Investigación y críticas. La metodología Heavy Duty ha sido objeto de debate y estudio en términos de su eficacia. Mientras que algunos estudios apoyan la idea de que entrenar con alta intensidad puede ser eficaz, otros sugieren que el volumen de entrenamiento también juega un papel importante en el crecimiento muscular. Práctica actual. Muchos entrenadores contemporáneos y entusiastas del fitness utilizan principios de alta intensidad inspirados en Heavy Duty, pero a menudo los combinan con otras estrategias y ajustes según sus objetivos individuales y necesidades. En resumen, aunque Heavy Duty puede no ser la metodología predominante en el fitness actual, sus principios siguen influyendo en los entrenamientos modernos y tienen un lugar en las rutinas de aquellos que buscan una forma de entrenamiento intensa y eficiente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las técnicas avanzadas de Heavy Duty de My Menser. Recuerda, tu cuerpo es tu templo, así que trabaja duro y persigue tus objetivos. Recuerden darle like y suscribirse al canal para más contenido. Hasta la próxima, guerreros del fitness.